Trabajador de la construcción, acude este martes 15 de mayo a la Asamblea General del Suntrax que se llevará a cabo en el Parque Porras a las 10 de la mañana. Allí se decidirán las acciones futuras para conseguir salarios dignos y mejores condiciones de trabajo. Sin luchas no hay victorias, la pelea es peleando. Suntrax Todos tienen derecho a vivir mejor, no solo el rico, también el trabajador. Suntrax Suntrax